La directora general de deportes del CSD, Ana Muñoz, inauguró hoy una jornada sobre la explotación y la protección de la marca en el ámbito deportivo, que estuvo organizada por la Fundación Pons y en la cual participaron diferentes profesionales con notable éxito de asistencia. Muñoz destacó que la marca Deporte es un atributo muy importante en la imagen de España, describiendo a los deportistas como el ejército de hombres buenos por la gran capacidad de concienciación social que tienen. Añadió que este encuentro aportaba conocimiento de gran valor para que las distintas instituciones implicadas en la gestión deportiva pudieran ser capaces de generar sus propios recursos. Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto y consejero de la Fundación Pons, destacó que había una necesidad en el sector de armonizar el conocimiento y destacó también el valor de las personas dentro de las grandes compañías, afirmando que la transmisión de valores era un reto importantísimo en el deporte profesional. Manuel Sevillano, director de la División Deporte y Entretenimiento de la Fundación Pons, destacó en su intervención la dificultad de gestionar éxitos y fracasos de los deportistas, afirmando que no siempre los entornos más cercanos, como la familia o amigos, eran los que mejores conocimientos podrían aportar al deportista. Dijo que hoy en día se hablaba más de la explotación de los valores intangibles frente a la visión tradicional de un deportista que cobre una ficha en su club. Concluyó que la clave del éxito de un deportista estaba en armonizar carrera deportiva, económica y personal. La jornada también tuvo una dinámica de grupo conducida por la especialista en la materia Victoria Benjoy y también una charla del exjugador de baloncesto Toñín Llorente, que contó numerosas experiencias personales y profesionales, afirmando que uno de los retos para cualquier deportista era saber gestionar el fin de su carrera. ¡Gracias!